En un momento dado hubo la convicción de que había que formar una nueva agrupación nacional. Y atrás vino el otro tema, bueno, ¿con candidato propio o no? ¿Se maduró, se pensó, se repensó? Sí, con candidato propio. Y ahí los compañeros en forma espontánea le dijeron a Enrique Antía, tienes que ser tú, tú tienes que ser el candidato, tú tienes más experiencia, tú tienes, has recorrido todos los ámbitos políticos, el legislativo, tanto departamental como nacional, has recorrido la parte ejecutiva, fuiste director de UTE, conoces el espectro partidario, fue director del directorio del Partido Nacional en varias oportunidades. Bueno, y entonces Sergio Botana lo definía en una frase, cuando le preguntaban, ¿por qué Enrique Antía? y no otro, y él decía, porque gobernar abandonado es difícil, es un pequeño Estado dentro del Estado.